Si hay algo que disfruto mucho son los temas de teología, religiones, creencias, culturas, etc. Es genial todas las propuestas relicósmicas. Abruma, da curiosidad, y esta vez quiero centrarme más en temas un poco más profundos y oscuros para muchos. Hablemos de esoterismo. Primero enfocémonos en el concepto inicial. ¿Qué es esoterismo? Bueno, es un término utilizado para referirse a los conocimientos, símbolos y doctrinas que no son de fácil acceso. Pueden llegar a ser difíciles de entender y se transmiten mediante la mentoría. Los que comienzan en estas prácticas se les llama iniciados. Pero el esoterismo depende de un concepto previo llamado exoterismo. El exoterismo se refiere a todos aquellos campos del conocimiento espirituales y reflexivos que están a la luz de todos, como lo es las religiones y la filosofía. Todo eso está al acceso libre, mientras que el esoterismo es lo que no está al acceso. Por eso es secreto. Pero cabe aclarar que todo campo exotérico siempre tiene su rama esotérica. Es decir, todas las religiones exotéricas tienen sus rituales públicos, pero también sus privados, los que pocos conocen. Por ejemplo, en el cristianismo existía la famosa disciplina arcani, que privaba de las técnicas esotéricas cristianas al público general. Y solo eran practicadas por los más cercanos, llegando a crear sectas esotéricas como los llamados Rosacruz, cristianos esotéricos en su máxima expresión. El esoterismo evoluciona gracias al sincretismo, es decir, la amalgama de culturas y saberes que da paso a conocimientos importantes que incluso se convertirían en ciencias. Las ramas fundamentales del esoterismo son la alquimia, que se convirtiría en la química, la astrología, que se convirtiría en la astronomía y la magia, o teurgia o taumaturgia, que esa sí no evolucionaría en alguna ciencia. Además se seguían pensamientos como teosofía, venerar la verdad y el conocimiento como a un dios, y la sinarquía, que es creer en un gobierno ejercido por una élite. Filosofía muy marcada por los mazones, por ejemplo. Ahora tenemos la idea general del esoterismo, pero este viene meramente del llamado mundo espiritual. ¿Cuál es la relación que la humanidad ha tenido con este mundo? Y por supuesto, ¿en qué momento nace la idea de llegar a pensar en un dios? Para esto necesitamos hablar de la espiritualidad y humanidad. Es complicado, las creencias astrales empiezan con el animismo. Este es el pensamiento de creer que todos tenemos un ánima, es decir, una mente o alma, que es más allá de la misma existencia. Y obviamente al morir esta alma debe ir a un lugar, por ende debe existir el mundo espiritual. Y aquí empiezan a ser guías, líderes. Los primeros que conocemos en la historia son los famosos chamanes. Y el chamán era un intermediario entre lo espiritual y lo material. Controlaban el tiempo, hacían curaciones, veían el futuro, abrían portales, etc. Todo esto mediante rituales estrictos, dependiendo la zona, claro. Como tocar la caracola, mover objetos con plumas, mover las maracas, hacer cantos, masajes, usar plantas curativas, plantas alucinógenas. Habían muchos métodos. Luego, como humanos, evolucionaríamos y crearíamos culturas más estructuradas, con creencias o filosofías más detalladas. Por ejemplo, Lao Tse es el precursor del taoísmo en Asia. En Occidente tendríamos Orfismo de Orfeo, como una concepción esotérica griega. El Pitagorismo de la numerología. O el Telema, una filosofía esotérica occidental. Siempre todo con una fuente de creencias basadas en la espiritualidad. Pero nos estamos yendo muy adelante, porque lo interesante viene cuando la espiritualidad ya no propone solo un mundo aparte, sino un arquitecto, a un creador, sí, a un dios. A ver, por supuesto que no se puede decir cuál fue el primer dios que la humanidad propone. Estamos perdidos desde la mitología. No podríamos decir que son los Anunnakis de los sumerios, ni Ra de Egipto, o las creencias de los Olmecas. No hay forma. Pero sí sabemos que las ideas nacen con una concepción politeísta, es decir, la idea de varios dioses, según la necesidad, como la lluvia, el sol, la vida, la muerte, etc. Y aquí es cuando partimos a la historia de Dios. El politeísmo tiene origen mitológico y en las épocas contemporáneas aún viven religiones como el sintoísmo en Japón. Pero el politeísmo va desapareciendo. Por ignorancia, muchos atribuyen a la religión hinduista como politeístas. Pero no es así. Ellos creen que todos sus dioses es uno solo, Vishnu. Siendo, por cierto, una de las creencias más antiguas donde creen en un ciclo de nacimiento llamado Samsara. Vida, muerte y reencarnación. Una forma de pensamiento muy usada también en el esoterismo. Seguían por pensamientos y frases de cada día los llamados mantra, que vienen del sánscrito, lenguas indoeuropeas. Estos pensamientos, al repartirlos, traen fuerza y vibras buenas. Se creen el chakra, las energías dentro de las personas. También se hace mención de los registros akashicos. Estos son registros universales en cada persona que contiene información del pasado, de nuestros ancestros y nuestras vidas pasadas, que arrastran energías, incluyendo el karma. Todos estos conceptos del hinduismo son importantes porque, a pesar de ser exoterismo y una fuerte religión, están fuertemente vinculados al exoterismo. Como karma, registros akashicos, mantra, etc. Y así como tenemos esta cosmovisión, tendremos otras más estrictas, que viven peleados con la esencia del esoterismo. Y proponen un dios más estricto y reglas más estrictas. Por supuesto que estoy hablando del dios abrahámico. La idea parte en Abraham, quien al viajar a Canaán se convierte en el primer hebreo, inicia el grupo de seguidores de Yahvé. Pero hay muchos conflictos con Canaán que emanan muchas teorías. Esto pondría en tela de juicio el cristianismo. La primera teoría es que realmente en Canaán existían 77 dioses, de los cuales los hebreos tomaron al dios llamado El, siendo el nombre, el que sopla. Los otros 76 sobrantes eran menores y luego lo fusionaron, para que El fuera el único. Posteriormente le llamarían Yahvé, que en teoría no puede pronunciarse y por eso se llama el nombre, porque su nombre era impronunciable. La otra teoría es que no, no eran 77 dioses. Ya era un solo dios, El o Yahvé, que es el mismo, pero tenía 77 atributos, de los cuales muchos se confundieron y creyeron que eran dioses. La tercera teoría es que en efecto eran 77 atributos, un solo dios, pero no era Yahvé, era el dios El, y son diferentes. El y Yahvé fueron diferentes. En esta propuesta el nombre Israel es adoptado a favor del dios El, y los hebreos e israelitas adoraron a El, hasta que Yahvé se le presentó en la zarza a Moisés, y a partir de ahí empezaron a adorarlo luego de liberarlo de Egipto. Lo cual implicaría dos cosas, que en los registros bíblicos, cuando se refiere a Dios, al principio se referirían a Él, y luego se referirían a Yahvé, pero claro, estas son teorías. Eso también implica que las creencias nacen de Moisés, por lo que ya no sería el dios abrahámico, sino tendría que llamarse el dios mosaico. Pero bueno, el punto es que la perspectiva de Dios no era monoteísta, como lo es actualmente, es decir, creer que solo hay un dios y ya. Los hebreos empezaron siendo enoteístas, creían que habían muchos dioses a adorar, pero uno era el mayor y que requeriría más adoración que los demás. Luego evolucionarían al monolatrismo, creyendo que existen muchos dioses, pero ya no hay que adorarles solo a uno, solo uno es digno de adoración, Yahvé. Hasta que finalmente apareció el monoteísmo. Tener un dios empezaba a requerir rituales, creencias y sistemas litúrgicos. Por eso, tanto desde la mitología como las religiones contemporáneas, era necesario tener sistemas de creencias. Entonces, existen y existieron muchas religiones, como ya antes vimos. Estas evolucionaron y dieron o dan propuestas altamente geniales. Ya he hecho tres videos dedicados a estos temas. Uno de mitología, otro de religiones y otro específicamente en la historia y teología de Jesús. Así que más que abundar en estos sistemas, vamos a ir al punto según lo que nos interesa en este video. El Zoroastrismo, se llamaba Zaratustra el fundador. Lo conocían como Zoroastro y propuso algo muy importante, la dualidad del bien y el mal. Aura Mazda era el dios de la religión, siendo bueno, y Angra Mainyu era el malo. Esta religión fue muy popular en las zonas árabes. Por eso, cuando el imperio asirio-babilónico conquista a Israel y ocurre la desaparición de sus tribus, dejando solo a los judíos, se estima que hubo mucha influencia en las creencias hebreas, donde Satanás pasa de ser el fiscal a ser un demonio malvado, para que hubiera dualidad como lo proponía el Zoroastrismo. Y luego, esto ayudaría a evolucionar al monoteísmo. Aclarar esto es importante porque mucho del esoterismo tendrá vínculos con la dualidad bien y mal. Luego de toda esta descendencia religiosa aparecería Jesús, Buda y grandes líderes, como el Papa para los católicos o el Dalai Lama para los budistas. A estos se les conoce como los herederos. Existe la teoría de los manuscritos de Notovitch. Nikolai Notovitch era un periodista ruso que viajó al Tibet en China y los monjes le mostraron un santo llamado Isa, quien era Jesús, y el monje les explicó las enseñanzas que dejó Notovitch a mano recopiló estas enseñanzas. Esto es importante porque Jesús es parte importante de la historia de la religión y espiritualidad. No solo porque aquí vemos cómo vinculan a este personaje ya en otras religiones, y siempre tiene que ver con algo, sino porque aún para el esoterismo será un punto crucial del cual hablaremos. El cristianismo tiene puntos esotéricos de por sí, que aún juegan con explicaciones interesantes. Por ejemplo, las curaciones y milagros de Jesús, muchos la relacionan con el cannabis, siendo una planta sagrada que dará paso a creencias más específicas como el rastafarismo. Por otro lado, el cristianismo menciona prácticas más puntuales como las lenguas espirituales. Los discípulos hablaban estas lenguas, pero realmente la teología marca esto como xenoglosia, siendo una forma de poder hablar otro idioma sin saberlo. Esto era porque el Espíritu Santo ungía a los discípulos para que pudieran predicar en otros idiomas. Sin embargo, por interpretaciones también se puede decir que existen lenguas meramente espirituales que deben ser interpretadas por otro. Esto pasa en un mover espiritual, aunque para muchos esto está marcado como glosolalia, que es simplemente inventarse palabras por el éxtasis en el momento. Lo interesante de las creencias religiosas es que llega a un punto que trasciende más allá de las reglas y también nos permite experimentar otras cosas como la cosmovisión. Esto es algo más astral, es la manera de interpretar la realidad y el mundo. Cada religión nos da una idea. Insisto en ver los videos relacionados con este tema de este canal. Pero hay una cosmovisión fuera de las creencias convencionales, que me gustaría compartir para experimentar lo mucho que podía llegar a trascender los sistemas doctrinales, incluso en nuestra cosmovisión del universo entero. Hablemos de Urantia. Urantia se supone que es un texto creado por criaturas celestes, dado en el año 1900, ciencia ficción para algunos, revelación celestial para otros. Se llama Urantia porque es el nombre real del planeta Tierra, y los terrícolas seríamos urantianos. Toda esta escritura se le conoce como la quinta revelación, siendo la primera lo que conocemos del príncipe planetario Caligastia, que creó la primera ciudad en Urantia, o sea, aquí en la Tierra, llamada Dalamatia, donde habitábamos los humanos perfectos. Pero Lucifer hizo que se perdiera todo. La revelación número 2 llega con Adán y Eva, siendo una mejora genética que se tenían que reproducir entre ellos mismos, cometiendo mucho incesto, obviamente, hasta que lleguen a ser un millón de seres. Pero Eva se metió con un humano corrompido y arruinó el proceso, perdiendo la inmortalidad. La revelación tercera viene por Abraham y la cuarta por el mismo Jesús. Finalmente la quinta es esta. Para Urantia Jesús es muy importante, de hecho, habla de él cosas que la Biblia no cuenta, como su infancia, y afirma que él no sabía quién era y su propósito hasta que cumplió 21 años, más o menos. Además, podríamos decir que Urantia refuerza los manuscritos de Notovitch. Habla sobre cómo Jesús visita hacia ahí los Vedas, las escrituras de los hinduistas, y expande su conocimiento no solo con el pensamiento hebreo. Para Urantia todos tenemos un alma inmaterial. Al morir seguimos aprendiendo para nuestro perfeccionamiento. La Tierra solo es el primer hogar, pero si fuimos malos, seremos destruidos de la realidad entera. La cosmología también es clara para este libro. El universo tiene un centro, universo central, sin principio ni fin. Alrededor hay siete superuniversos. Uno de estos es Orbonton, y dentro de este está nuestro universo llamado Nevadon. Aquí se encuentra Urantia, el planeta 606 del sistema solar Monmatia. Hay muchos universos habitables, con sus propios valores religiosos. Cada universo tiene su líder, en el de nosotros es Jesús de Nazaret, o como ellos le llaman, Miguel de Nevadon. Sí, Urantia es bastante complejo, aunque atrevido. Creer, saber toda la estructura del universo es un tanto peligroso. Pero bien, para cerrar todos estos temas hablados de espiritualidad y religión, lo mejor es hacerlo con la famosa teología negativa, una perspectiva más humilde de todo esto. Muchos accedemos a la idea de Dios mediante la perspectiva llamada catafática, siendo una descripción positiva de la divinidad. Es decir, que tiene Dios sus atributos, como eterno, poderoso, etc. Pero la idea es pasar a la siguiente etapa llamada apofática. Verlo desde lo negativo, que no tiene Dios, maldad, mortalidad. Y al final la idea es superar estas etapas y llegar a un punto humilde en el cual no podemos con nuestro lenguaje delimitar a Dios y no queda más que afrontar nuestra incapacidad. Esto me gusta incluirlo en todo, en la percepción del universo, en la realidad, en las creencias, etc. Esta sería una cosmovisión prudente. Pero el soterismo no busca la prudencia, busca la sabiduría y busca el conocimiento. Y pues, todo lo que ya hemos visto queda para reflexionar. Hoy sí, ya tenemos las bases, las historias e ideas y estamos listos para empezar a ver los fundamentos del esoterismo. Nuestro primer tema será el hermetismo. Así como anteriormente mencionamos la existencia de los herederos como Jesús y Buda, los iniciantes de todo esto se los conoce como seres iluminados. Estos son Abraham, o Moisés para otros, quienes inician la religión judeocristiana, que aún en la actualidad sigue vigente. Krishna, profeta de Vishnu, donde inicia el hinduismo, otra religión vigente. Luego el otro considerado es Zaratustra o Zoroastro, su religión no sobrevive. O bueno, tal vez sí, en pocos. Y el último personaje es clave, y ni siquiera lo hemos mencionado, es el fundador del esoterismo y de creencias que siguen vigentes aún en día. Su nombre es Hermes Trismegisto. Para muchos es Thoth Hermes Trismegisto. El Thoth viene por el dios egipcio Thoth, a quien lo fusionaron con Hermes. Este personaje inicia las famosas ciencias arcanas, la fuente del esoterismo. Existen tres ciencias, o tres pilares, todas manejadas a la perfección por Hermes. Por eso también se le conoce como el tres veces grande, o el primer inteligente, o la encarnación de la inteligencia. La ejecución de todas estas prácticas es el llamado hermetismo, el esoterismo en esencia. Pero ¿cuáles son las tres ciencias arcanas? Bueno, es la astrología, el arte de interpretar los astros. La alquimia, que son los primeros pasos de la química. Y la teurgia o taumaturgia, que son los milagros y la magia. Estos tres son los fundamentos del esoterismo, y los veremos cada uno paso a paso. Empecemos con la astrología. Conocida como la madre del esoterismo y la semilla de la ciencia, y la ciencia más antigua. Aunque para algunos la ciencia más antigua es las matemáticas. Se sabe que existe desde la antigua Mesopotamia, y se ocupa para analizar el efecto de los astros celestes sobre la Tierra. Los astros estudian desde los sumerios, por lo que era una disciplina muy demandada. Actualmente es considerada pseudociencia, aunque muchos la confunden con el horóscopo. Ese apartado del periódico que predice o te aconseja sobre tu vida cada día. El horóscopo solo es un medio de marketing sin ser una disciplina correcta. Y solo toma en cuenta la posición del sol cuando naciste, mientras que la astrología intentará ser más acertada, viendo la posición de los demás astros. Y es que realmente habían razones para creer que la influencia de los astros era veraz. La posición de la luna afecta a los mares, y si nosotros somos 70% agua, se llegaba a la conclusión de que el efecto hacia nosotros era inevitable. Por eso cuando alguien perdía la cabeza se le decía lunático, por la luna, creyendo que de ahí viene el efecto. Otras atribuciones a los ciclos lunares eran la menstruación de la mujer y el nacimiento de niños. Pero al final la ciencia fue descubriendo que no había ninguna influencia real en todo esto. Aun así el pensamiento sobrevive, incluso se ha colado en ciencias como la psicología, donde no hay verídico, pero sí hay profesionales que lo defienden. Un resultado de fusión entre la psicología y el esoterismo es el uso del enneagrama de la personalidad, creado por George Gurdjieff, un ocultista que mencionaba que todos tenemos un enneatipo, según nuestra forma de vibrar y brillar en la Tierra, basado en fuerzas cósmicas, o sea, astros, pero sin ningún respaldo científico. Pero bueno, ¿cómo realmente funciona la astrología? La astrología arranca con una preposición de por sí incorrecta, que es la ecléptica, una curva donde el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Por supuesto, ya sabemos que esto es al revés, nosotros somos los que damos vuelta en el Sol. Aun así, esta vez, la primicia será ubicar a la Tierra en el centro. Nuestro globo terráqueo es influenciado directamente por constelaciones que logran ubicar las fases del movimiento que recorre el Sol, ya que las fases son las que realmente determinan esta influencia. Son 12 y las llamamos signos del Zodíaco. Sin embargo, hay cuatro posiciones clave importantes que son las que marcan los cuatro puntos cardinales o cuatro estaciones o signos. Estas también marcan fases importantes en la ecléptica, como el Solesticio de Invierno, donde el Sol gira en el punto más bajo, y el Solesticio de Verano, el punto más alto. Los otros dos puntos se llaman Equinoxios, y estos cuatro puntos representan los cuatro signos como Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Cada punto cardinal desglosa tres partes, dando resultado 12 arquetipos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Pero la ecléptica solo estudia la posición del Sol, y la astrología contempla más variables. Así que el signo solar, el que ya vimos, expresa el yo exterior. El signo lunar son las emociones del interior, el bebé interno. El signo ascendente es la energía con la que empezamos y nos presentamos al mundo. Define nuestro destino, y así en más detalles. Incluso están las casas astrológicas, hay 12 casas, y cada una genera una energía al signo del Zodíaco que nos toca. Definen el camino de vida y contemplan la variable exacta de la hora y lugar de nacimiento. Debido a que no hay una exactitud precisa de alineación de las constelaciones al momento de nacer, existen los orbes, que son como rangos o margen de error tolerable que puede haber para que te consideres de tal signo, o ser afectado por tal astro. El problema es que los orbes cambian su tamaño según el astrólogo. De hecho, las concepciones y teorías astrológicas pueden variar según la escuela, ya sea occidental y oriental. Un ritual importante que se sigue es el ritual lunar, que se hace cuando hay un eclipse solar, y de esta manera se hace un borrón y cuenta nueva en la vida. La astrología debió morir cuando Copérnico nos dijo que no somos el centro del universo. Aún así logró mutar y para muchos vive y come del efecto Forer e incluso efecto Pygmalion. Sin embargo, es un tema importante de saber, que ya es clave en la historia. El siguiente pilar del esoterismo es la alquimia. Nace de la metalurgia. El tratamiento de metales era una artesanía comercial y los ápices de la química. Se hacían tintes, perfumes, armas, etc. Todo esto es de origen árabe, nada esotérico al parecer, aunque se le conocía como arte hermética. De Hermes, ¿pero por qué? Todo eso tenía un trasfondo, habían siete principios y siete operaciones que se debían practicar. Basado en la astrología caldea, otro tipo de astrología que solo usaba siete signos. Los principios son las características de cualquier sustancia. Todo siempre tiene espiritualidad, género, causa y efecto, correspondencia, polaridad, vibración y ritmo. Con esto se puede hacer siete operaciones. Calcinación, putrefacción, solución, destulación, conjunción, sublimación y coagulación. La alquimia también proponía que la materia más primigenia nace de la combinación de elementos importantes conocidos como los elementos filosóficos. El azufre, la esencia masculina, el mercurio, la esencia femenina y la sal, el equilibrio de los dos. A partir de aquí nacen los cuatro elementos y existe un quinto llamado éter, un elemento más astral. Pero en sí, ¿cuál era el objetivo de la alquimia? Pues encontrar la piedra filosofal. Bueno, hacerla. Y es que la piedra filosofal era un superpoder que básicamente permitía practicar la crisopea. Convertir cualquier metal en oro. Es decir que el que tuviera esta piedra sería rico. Pero más que eso daba el conocimiento absoluto y la inmortalidad, es decir, esoterismo puro. Un referente interesante de la alquimia es Paracelso, quien se dice que logró crear homúnculos que recibían órdenes de él, su creador, y tenía sirvientes. ¿Esto sería con la sabiduría de la piedra filosofal? Bueno, el punto es que era una piedra muy, muy valiosa. Pero, ¿cómo se conseguía? Bueno, el proceso no era fácil. Tanto así que nadie lo logró. Bueno, al menos se supone, vea. Había que lograr la transmutación. Una sustancia pasaba por disolución y coagulación. Y se le conocía como Solve et Coagula. Esto hacía que un metal negro se convirtiera en un polvo rojizo. Y esto formaba nuestra piedra protagonista. Para hacer la transmutación, se debía seguir tres fases. La primera era la putrefacción o caos primordial, que es separar los principios del cosmos, el mercurio, azufre y sal. Esta fase se representaba con la cabeza de un cuervo y representaba la muerte simbólica. La segunda fase es la leucosis o albedo. De la masa surgía un punto blanco, cambiaba de negro a blanco, se transformaba en plata y representaba la purificación de almas. Esta fase se encriptaba con un cisne blanco. Y la última y tercera fase es el rubedo, reunificación de los tres principios purificados, obteniendo el rojo, la piedra filosofal y se encriptaba con el fénix. Para otras se encriptaba con el símbolo de uroboros e incluso hay ramas que lo llegaron a encriptar con Jesús. El tercer fundamento y último es la taumaturgia o tegurgia. Literal, eso es magia pura. Eremes dejó escritos en la famosa tabla esmeralda. Muchas de sus enseñanzas fueron rescatadas y adaptadas en el libro escrito en inglés llamado Kivalion, pura filosofía hermética moderna y un poco más secular por supuesto. Hablaba de las tres esferas de la sabiduría, las cuales son tres fundamentos esotéricos de los cuales ya hablamos. Ahorita estamos en el último. Eremes decía que todos debemos regresar a la divinidad con el conocimiento, llamado Gnosis. Eso se adquiere individualmente y por eso no existen salvadores. Uno se salva a sí mismo. Un gran acercamiento a la Gnosis de Hermes es la taumaturgia, que cuenta con muchísimas prácticas que veremos a continuación. Empecemos por el tarot, el espejo del alma o cartomancia. En el libro de Thoth, aquel dios egipcio quien supone al mismo Hermes, aparecen los llamados arcanos mayores. En Francia se popularizaron con la adivinación creando 22 arcanos mayores. En Marsella son simbologías en cartas y los arcanos menores fueron apareciendo después, que siguen siendo simbologías en cartas. La idea era visualizar el futuro haciendo una conexión con el subconsciente probabilístico astral. Cada arcano o imagen es un arquetipo e incluso se relaciona con teorías de Carl Gustav Jung. El usuario debe escoger cartas y el cartomante interpretará su elección. Cada carta tiene un significado, tanto su orden, su orientación y su combinación con relación a las otras cartas. Se supone que los arcanos mayores tenían más importancia al interpretar, pero para algunos cartomantes ningún arcano es más importante que otro. Relacionado al tarot está la quiromancia, que es la adivinación por medio de la palma de la mano. Luego tenemos la numerología, es el idioma de números del 0 al 9 o del 1 al 9 para otros. Habla sobre que cada número tiene una vibración cósmica, incluye la comprensión de uno mismo y de los demás. Esta rama esotérica es fundada por nuestro querido Pitágoras, el del teorema, en busca del inicio del todo llamado arjé. Para aquel entonces, Pitágoras concluyó que el número es el arjé. Los números son el vocabulario del universo. La numerología se interpreta desde tu nombre escogido por nacimiento o tu fecha de nacimiento, y busca entender el éxito que tendrás en tu futuro y más. Otro nodo de la taumaturgia es la videncia, siendo un don o habilidad nata para adquirir información y sucesos del futuro. La idea es que todos tenemos un poder divino y experimentamos la videncia desde niños, pero de forma natural se nos cierran las puertas de la videncia y pocos pueden reabrirla. Estos son los indicadores que dicen que puedes tener buena videncia. Vienes de familia que practica esoterismo, puedes ver cosas o áureas en las personas, colores y orbes, que es información espiritual. Puedes oler información, todo esto sería clarividencia también. Puedes sentir cosas, saber el futuro, tener intuición, escuchar voces, salir de tu cuerpo con facilidad, tener sueños lúcidos o parálisis de sueño, tener ágiles habilidades esotéricas. Atrás a personas a que te cuenten las cosas y recuerdas sucesos de tu vida pasada. El otro pilar es la magia per se, son las prácticas que pretenden conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Artes divinas como la magia negra que busca cambiar a una persona, provocarle daño, y esto solo utilizando algo personal de esta persona en cuestión, como un pelo, una pertenencia a su foto, etc. La magia blanca por otro lado es para cambiarme a mí, anula la magia negra y da prosperidad. La astrología como adivinación se puede considerar magia también. Y era alquimia obviamente. El chamanismo también era magia, ser un medium entre el mundo espiritual, hablar con los muertos, etc. Pero la taumaturgia trasciende aún desde la mitología. Parte clave de todo esto son las runas de la mitología nórdica. Larga vida a Odín. Los alfabetos rúnicos son un grupo de letras que para el esoterismo no son alfabéticas. Es decir, se usaban para escribir lenguas germánicas en Escandinavia, y para hacer rituales a los dioses y adquirir conocimiento. Pero la idea es que Odín bajó a las raíces del Yggdrasil y Mimir le dio de beber de la fuente de la sabiduría. A cambio, Odín dio su ojo izquierdo, pero esto le dio sabiduría para conocer cosas como por ejemplo el Ragnarok. Pero Odín, insaciable de sabiduría, descubrió las runas que le darían el conocimiento absoluto. 24 runas, cada una con una fuente mitológica de sabiduría, y se utilizan mucho para las prácticas de brujería o esoterismo. Curiosamente, la taumaturgia alcanzó otros campos como por ejemplo la religión cristiana con la Kabbalah. Un conocimiento transmitido por maestros de generación en generación es la mística de la Torah, el esoterismo judío, e incluso tiene mucho de revelación e interpretación no solo bajo las letras hebreas, sino también la numerología. La Kabbalah dice haber sido revelada a Simón de Sirene, el que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Se dice que solo los mayores de 40 años pueden estudiarla por la madurez. Sirve para invocar ángeles, jugar con el karma, la vida, etc. Muchas ramas creen incluso en la reencarnación y toman en cuenta la astrología. Es interesante hablar del cristianismo porque propone una dualidad bien y mal. Y de esta propuesta parte una rama esotérica muy interesante, que de hecho muchos la usarán para el bien, pero otros la tiene totalmente satanizada. ¿Qué es entendible? Pues también se ha usado para actos horribles. Estoy hablando del ocultismo. Está asociado con lo demoníaco, ya que contactar con lo divino era una tarea exclusiva de la iglesia. El ocultismo lo descentralizaba y más que algo oscuro se veía como una revelación o divinidad ante el mundo. Aunque la popularidad de las organizaciones satánicas arruinó el concepto debido a un marketing bien jugado, como el juguete de la ouija, hacer pasar la cruz invertida de Pedro o también conocida como la cruz del papa como cruz satánica, hay nada que ver, y luego otros casos como la película del exorcista. La práctica ocultista se rige de los fundamentos esotéricos ya hablados, pero las disciplinas ocultas se escriben en textos llamados grimorios, donde supone se describen formas de brujería, invocaciones, conjuros y ritos. Esto es puro conocimiento condenado por estar relacionado al diablo, ente que también tiene su propio proceso evolutivo en la historia y tiene un porqué. En aquella época donde la iglesia era dueña y señora de la cultura, los llamados templarios, los guerreros defensores, eran el apartado militar de esta organización, y ellos manejaban todo, seguridad, impuestos, y mataban en el nombre de Dios para generar riquezas para el papa. Era tanto poder que pasaría lo inevitable, se revelarían. Cuenta la leyenda que encontraron unos textos ocultos de Salomón, prácticas esotéricas, pero no solo eso, empezarían a hacer popular el panteísmo, una doctrina que afirma que Dios es todo, la naturaleza, el cosmos, todo es Dios. El detalle es que para hacer una imagen de este dios, los templarios utilizaron a la divinidad del bosque de la cultura celta, el dios Pan, porque de ahí viene panteísmo, quien también representaba los instintos y el deseo sexual. Daba miedo porque, dice ser, espantaba al ganado. Aún así, el panteísmo evoluciona y a este dios le llaman Baphomet, y evoluciona a esta figura, un dios de paz y sabiduría. Por supuesto, esto no se podía quedar así, la iglesia satanizaría esta figura rápidamente, atribuyéndole una connotación no solo hereje, sino pagana y demoníaca. Ahora, rápidamente Baphomet se convertiría en el diábolos, un término griego que significa acusador, y luego lo usarían como el diablo, el marketing haría de las suyas y nos presentarían más propuestas de este ser maligno. Desde ese momento se abre el término de paganismo, refiriéndose a toda aquella práctica anticristiana, y el neopaganismo son aquellas prácticas que aún siguen vigentes, como la wicca, una religión relacionada con el zodíaco, y el dios o diosa panteísta. Desde la perspectiva cristiana, la idea ocultista es intrínsecamente malvada. Existen testimonios incluso de ex-brujas cristianas que afirman cómo orquestaban ataques contra cristianos y eran detenidos por ángeles celestes. Se reunían brujos para hacer orgías, secuestros a niños y sacrificios, y todos estos rituales que ya se imaginarán. Objetivamente se sabe que esto no es así. Las sectas satánicas siempre fueron un mito, aunque decir que no existe ninguna también sería una irresponsabilidad. Pero también crear una histeria colectiva no es una buena práctica. Claramente habrán grupos criminales, pero el ocultismo busca experiencias más astrales que otra cosa. Por ejemplo, una de las ideas ocultistas descendientes de Salomón es la llave menor, el Arus Goetia, conocido como los 72 demonios del rey Salomón. Encerró a 72 seres con diferentes jerarquías, desde presidentes a reyes, y estos le hacían favores a Salomón, según lo que necesitaba. Esto se logró gracias al conocimiento del zodíaco y con la ayuda del ángel Miguel. Estos demonios fueron encerrados en una botella de bronce que los babilonios destruyeron creyendo que tendrían mucha riqueza al saber el contenido de esta vasija, pero nada más los liberaron. Aún así, el libro del Ars Goetia nos menciona cómo usar a estos demonios a nuestro favor. Con condiciones, dependiendo del demonio, debemos esperar a cierta posición de los astros, en una hora específica, luego se debe hacer un ritual con un ensayo específico, según el demonio, debes hacer una oración de invocación, son diferentes según el demonio, y luego hablar con él, hacer el trato que necesitas, para que este demonio se vaya, debes también hacer otra oración que le dé la licencia de partida, y todo esto en el nombre de Yahvé. Lo triste de estos métodos es que afirman que a veces pueden no funcionar, y en estos casos debes maldecir al demonio, el demonio que no llegó. Fuera de eso tenemos muchas prácticas que parecen malas e intimidan, pero nada más alejado de la realidad, como por ejemplo la adoración a la santa o santísima muerte, conocida también como la niña blanca, tiene un cargo muy penoso, que es encargarse de la muerte de los humanos, pero esto no es ocultismo, de hecho podría ser considerado exoterismo, es una rama del catolicismo, donde incluso sobre la santa muerte, está el mismísimo dios Yahvé, aún así si hay rituales exóticos, como el del huevo para saber sobre tu vida y futuro, o amuletos de protección o de prosperidad, y la alusión a la guadaña, que corta todo lo malo mientras caminas. Cuando hablamos de ocultismo tal cual, son específicamente los temas de brujería, chamanismo, talismanes, hierbas, amuletos, hechiceros, etc. Pero es de la idea de la magia negra y magia blanca que nace la taumaturgia, que para muchos no existe la distinción de negra y blanca, es magia simplemente, y tú decides cómo usarla. Fueron críticos, y causó muertes injustas en los días pasados, por la histeria colectiva ya mencionada, como el caso de las brujas de Salem, y mitos extraños como el flautista de Hamelin, puede buscar sobre estas interesantes historias. Pero bien, una religión considerada pagana muy abrumante es la vudú, una religión animista, siendo de África y Haití. Hacen cultos a sus ancestros, y tienen un sacerdote. Aunque por el sincretismo, hay ramas del vudú vinculadas con el cristianismo, como siempre. El vudú es toda una cultura, tienen sus simbologías, métodos de sanación, rituales y bailes. Invocan almas ancestrales dentro de objetos, y bailan sin entrar en contacto con los vivos. Hay videos que pueden ver que son algo perturbadores, pero para muchos es una farsa, y hay gente oculta en todo esto. El sacerdote llamado Bokor puede castigar a las malas personas, convirtiéndolas en zombies. Para ellos, los humanos tienen dos almas, una grande y una pequeña. La pequeña es nuestra voluntad, y el Bokor la saca. Se dice que esto se logra con un polvo de pez globo. Luego estos zombies solo obedecen, y se hacen esclavos del Bokor. Al tiempo, el zombie muere, a menos que el Bokor libere su alma. Aunque luego de morir, se dice que se le puede volver a la vida, para que siga sirviendo. Se puede notar un zombie por sus párpados blancos, su inexpresión facial, su incapacidad de conversar, y alta tolerancia al dolor. Otro tema muy loco del ocultismo, son los Nahuales y los Skinwalkers. Brujos que se convierten en animales. Son varias leyendas, y está relacionado con la teriantropía, convirtiéndote en un animal salvaje, o licantropía, literalmente hombres lobo, como los Lycans de Resident Evil Village. Algunos dicen que el alma del brujo, se mete en la del animal, para controlarlo, y el cuerpo del practicante, queda inerte para mientras. Otros métodos, son pelear con una bestia, con tus propias manos, o venderle el alma al diablo. Para los Skinwalkers, el ritual subyace en ponerte la piel del animal encima. Son bestias amorfas, desnudas, y pueden hasta leer las mentes. El Nahual, por otro lado, es mitad hombre y mitad animal. Aparecen de noche, y lo hacen para fines pasivos, como curar gente. Tienen límites, además, el Nahual no puede convertirse en cualquier animal, como el Skinwalker. Simplemente debe hacerlo, encontrando su animal espiritual. Los Skinwalkers, son asesinos y difíciles de matar, porque ganan fuerza y resistencia. La esencia es conseguir, por ejemplo, gente para sacrificios y rituales. Otro acto ocultista, es la necromancia o nigromancia. Es el arte de hablar con la muerte o los muertos, que tienen conocimientos del pasado, presente y futuro. Al invocarlos, nos pueden asesorar, pero se molestan al ser despertados. Como el caso del rey Saúl en la Biblia, también está la reanimación de cadáveres. Los cristianos afirman, que estos son demonios, haciéndose pasar por espíritus. Para lograr estos objetivos, se necesita de un grimorio. Y bueno, con respecto al satanismo, tenemos los luciferianos. Quienes creen que el lucifer vino a dar la libertad, aman y respetan la vida, y hacen prácticas esotéricas. Luego tenemos los secularistas, del satanismo de Anton Lavey, el creador de la Biblia satánica, quien afirma que el satanismo no es maldad, solo es anticristianismo. Y se puede abordar desde el teísmo, creyendo que Satanás es la luz. O el ateísmo, creyendo que el humano es el centro. Una disciplina muy interesante esotérica en todo sentido, que muchos cristianos la tildan de pagana, pero es como la punta de la espada de todo este video, es el gnosticismo. Y es hora de hablar de esta creencia. Gnosis es un término que significa conocimiento. El gnosticismo trata de adquirirlo por medio de un estado de conciencia especial, con intuición profunda. No viene del intelecto, sino de la experiencia esotérica, que es capaz de diluir el espacio y tiempo, y lograr poderes como la clarividencia. Y muchos no quieren descubrirlo ni entrar, porque el gnosticismo supone tener el efecto de la caverna de Platón. Platón hace la alegoría de esclavos que nacieron y vivieron toda su vida atados en una caverna, atados a espaldas de la salida y la luz. Por ende, toda su realidad es a base de sombras que ven pasar cuando la gente camina o lleva cosas detrás de ellos, sin saber qué en verdad son estas sombras. Se supone que uno de los esclavos escapa, y le revienta su cerebro al ver una nueva realidad. Ver a personas, ver los árboles, el cielo, etc. Fascinado, se va a contarle a sus compañeros esclavos sobre lo que vio, y les dice que los va a liberar para que puedan ver lo mismo que él. Las narraciones de este esclavo causan miedo y terror en los otros, creen que está loco, así que lo discriminan y deciden quedarse atados para no perder la cabeza como él, sin saber que realmente se están perdiendo de probablemente la oportunidad de conocimiento más importante de sus vidas. Algo así es la idea del gnosticismo, ese rechazo que puede provocar sin saber que es toda una experiencia. Y claro, la caverna de Platón se utiliza en todo el campo esotérico, como ejemplo. Y así como muchas creencias, el gnosticismo parte desde el cristianismo, de hecho se estima a Jesús como uno de los maestros gnósticos más importantes. La cosmogonía funciona de la siguiente manera, el dios supremo, el padre, un dios panteísta, emanó la vida. Pues, él emana todo, emanó entidades poderosas llamadas eones, y cada eón tenía un reino. Estos luego debían regresar para hacerse uno con el dios supremo nuevamente. Pero un eón no llegó a tiempo y quedó fuera, era Sofía, el león de la sabiduría. Por esto, de Sofía se engendra un dios llamado Demiurgo, que significa artesano en griego. Y él se creyó el dios supremo, creando el mundo y la materia, y a nosotros. Además, el Demiurgo usó siete entidades como dioses menores llamados arcontes, que le ayudan a administrar su mundo. Pero el humano fue hecho complejo, es trino. Tiene físico, mente y alma. Una chispa divina inevitable que lo conecta al dios verdadero. A este dios muchas corrientes le llaman Abraxas. Para conectar, se necesita de la Gnosis guiada por un maestro de luz. Abraxas manda maestros a iluminar. Existen muchas corrientes gnósticas. Una de las más importantes es la de Marción de Sínope, quien decía que existía mucha dualidad entre el dios del Antiguo Testamento con el dios que predicó Jesús. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos al Demiurgo, el dios malo. Y Jesús vino a predicarnos del dios bueno, que podríamos decir que es Abraxas. De esta manera, el gnosticismo se convirtió en una rama hereje del cristianismo. Y Marción, de hecho, fue quien propuso el Nuevo Testamento con estas ideas. Por eso la iglesia tuvo que correr a crear el suyo. Hubo mucho conflicto teológico. Ireneo de León es uno de los principales atacantes a estas creencias. Además, todo esto emana de la propuesta docetista que afirma que Jesús nunca fue un humano real. Simplemente era una proyección al ser una especie de divinidad. Debido a que si fuera humano, no sería un dios real. Ahora, el objetivo de un gnóstico es llegar al pleroma, el cielo de los gnósticos. Si morimos sin alcanzar la Gnosis, reencarnaremos nuevamente en esta cárcel llamada vida. Es la cárcel astral del Demiurgo. De hecho, viviríamos engañados eternamente de no ser por Sofía, la madre del Demiurgo, quien liberó a la humanidad por medio de Eva, mandando una serpiente para que le explicara que al comer el fruto podía romper la primera barrera de conocimiento. Al lograr la Gnosis y morir, podemos escapar al pleroma, evadiendo los siete arcontes, quienes están cuidando en diferentes esferas este camino espiritual para que sigas atrapado por el Demiurgo y no llegues a Abraxas. En 1945 se encontraron los textos de Nag Hammadi, y esto solo popularizó más el gnosticismo, siendo una colección de trece códices en la Alejandría de Egipto, teniendo evangelios apócrifos como los de Tomás, María, otro libro de Juan, la sabiduría de Jesucristo, etc. El más famoso es el de Tomás, que hace muchas referencias gnósticas con el conocimiento profundo para llegar a Dios. Pero hablamos mucho de Gnosis y el estado de conciencia, ¿realmente qué es todo esto y cómo se logra? Pues simplemente es experimentar esoterismo, ocultismo, sanación, telepatía, desdoblamiento, etc. Por otro lado, hay doctrinas estrictas que dicen que fornicar es pecado, y fornicar no es el hecho de copular antes de casarse, sino desperdiciar semen sin un objetivo de reproducción. Es decir que algunos practicantes gnósticos tienen relaciones sexuales pero no eyaculan. Esto ayuda a que al momento de concebir haya más energía y tengas un hijo iluminado. Además, existen otras ramas más peligrosas, que proponen que para llegar a la Gnosis no solo hace falta el esoterismo, sino también prácticas poco convencionales como ingerir drogas, asesinar gente, cometer incesto, etc. De hecho, ramas, hay muchas del gnosticismo, decirlas todas haría un video muy largo. Está la corriente moderna que viene del famoso gnóstico moderno Samael. Existen muchas corrientes que creen en el apocalipsis bíblico, donde será destruido el demiurgo y estaremos con el dios bueno todos los gnósticos. Existen gnósticos que creen en un mundo infinito que no se va a acabar y estaremos por la eternidad reencarnando si no despertamos. Hay otros que se consideran panteístas solamente y otros tirándole al deísmo. Y están otros que ni siquiera creen que haya un dios, solo el mundo espiritual. Hay de todo. Con esto creo que por fin acabamos de entender todos los fundamentos del esoterismo y los que provienen del mismo. Son temas muy interesantes. Para abonar en tu aprendizaje, veamos los símbolos esotéricos y su significado para cuando los veas, no te asustes. La más famosa es la pentalfa, pentagrama o estrella de cinco puntos. Significa los cuatro elementos más el hombre. Otros adjudican el quinto punto a la sabiduría y otros al éter, un elemento alquímico. La cruz invertida es la cruz del papa o de Pedro, pero actualmente está relacionada por el anticristianismo. Aunque para muchos, solo es anticristianismo cuando esta cruz lleva al Jesús invertido. El 666 representa la perfección y proviene de esoterismo babilónico. La cruz de Constantino, símbolo de victoria que inventó Constantino y evolucionó a la cruz cristiana. Orbe terrestre, símbolo cristiano del Vaticano, representa al mundo partido entre los tres continentes que se creía antes que habían. África, Europa y Asia. Y en medio está Jerusalén, donde estaba el Vaticano. Símbolo de la mujer, que representa a Venus. Las runas de los escandinavos y las letras de los hebreos. Escuadra y compás G, representa al arquitecto del universo, la armonía y el orden cósmico. Cruz egipcia, representa la vida y la resurrección. El ojo de Horus, representa el sol y la luna, la protección y curación. Es un amuleto y también se utiliza como el ojo que mira a todos. La esvástica, representa el nacimiento y renacimiento. Refiere al samsara y los puntos cardinales, también a la eternidad. Lástima que se ha utilizado para otras cosas. La mano de Fátima, es un amuleto protector. Yin-Yang, es estabilidad y unión de lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino. Flor de Lis, es un símbolo espiritual, representa la nueva era, el cambio y la diversión. La triqueta, creada por los druidas, los sacerdotes sabios celtas. Merlín era uno de ellos, representa la trinidad, madre, padre e hijo. Es un símbolo de conexión con los muertos y las tres fuerzas fundamentales, agua, tierra y aire. El trisquel significa lo mismo. También el triángulo está relacionado a estos significados, dando otras perspectivas como los tres tiempos, pasado, presente, futuro. El equilibrio, la vitalidad, atracción de prosperidad y aleja malas vibras. Fortalece la salud y vida espiritual. Ayuda a comunicar con otras dimensiones y limpiar el aura. Muchos le ponen el ojo que todo lo vea a este triángulo. Todas estas atribuciones también están relacionadas con la pirámide. El obelisco también es esotérico, absorbe la divinidad. Se hacía en Egipto para honrar al dios Ra. Y ahora existen obeliscos sin las pirámides en las puntas. Las mandalas se consideran flores de vida y genera simetría. Dibujarlas puede ayudar a tener una conexión espiritual. Y listo, antes de terminar el video, por responsabilidad, no me gustaría irme sin hablar de las sectas. Dicen por ahí que ningún extremo es bueno. Siempre es bueno creer en algo, pero tener cuidado de no caer en la coerción o desadaptación. Por más bueno que pueda parecer, un grupo puede llegar a ser peligroso cuando termina convirtiéndose en una secta. Un interesante ejemplo son los Amish. Descendientes del anabaptismo pacifista. Los Amish están separados de la sociedad, viven sencillos en granjas, sin electricidad en las casas, rechazan el orgullo y la riqueza. Sus matrimonios solo son entre su misma comunidad y rompen lazos con todo lo demás. Si una persona falla, los ancianos pueden decidir si puede ser bienvenido otra vez. A los 16 años se supone que los jóvenes tienen permiso de ir al mundo real y decidir si se quedan ahí o regresan a su comunidad. Claro, es complicado. ¿Cómo elegirías irte? Tendrías que olvidarte de tu familia y tus seres queridos. Además es difícil. No estar comunicado ni informado puede provocar mucha desadaptación social y desventajas. Asimismo existen muchos grupos sectarios de los cuales haremos mención. El primero es el raelismo. Rael, un periodista, propone que la vida se construyó en laboratorios científicos por una civilización extraterrestre llamada Elohim, nombre sacado del hebreo. Para Rael no existen los ovnis porque ya están identificados y son los extraterrestres de Elohim. El gobernante de Elohim se llama Yahvé, padre biológico de Rael y de Jesús. Antes del 2035 se debe construir una embajada para recibir la civilización alienígena que vendrá a construir la geniocracia, una nueva forma de gobierno. La secta admite el poliamor responsable, promueve la meditación para despertar la conciencia y apoya la clonación humana con el fin de transferir memorias y llegar a la inmortalidad. Por otro lado está la secta de la cienciología. También creen en los extraterrestres. Estos están bajo las órdenes del dictador Xemu. Esta vilización nos trajo a la tierra y pusieron sus almas en nosotros. Estos extraterrestres nos hacen daño físico y mental. Hay que expulsarlos. Para esto hay muchos ministros de este culto que hacen la liberación. Lo cual permite llegar al estado de Klier. Le llaman dianética. Algo que el alma le hace al cuerpo. Y es necesario dominarla para tener una vida plena. También tenemos el Opus Dei. Una secta católica acusada de pedofilia fundada por José María Escrivá de Balaguer. Tiene su propio obispo como la iglesia anglicana. Su idea es poner a sus miembros en puestos de poder. Y es una secta coercitiva y controladora según los registros. No podemos obviar el Ku Klux Klan. Una secta racista ultraderecha extrema anticatólica. Que son de Estados Unidos. Su nombre viene de una referencia a la importancia de la familia circular y sus descendientes. Apoyan la supremacía blanca. Están en contra de abolir la esclavitud y no promueven los derechos de los negros. Están a favor de la separación de raza negra y blanca. Son terroristas asesinos descendientes del protestantismo. Hacen rituales muy variados y realmente se les considera peligrosos. Y no podemos no hablar de los mazones. Una hermandad de gente poderosa que busca supuestamente influenciar el mundo. Puedes ser de cualquier religión para pertenecer. Pero la descendencia de las creencias vienen del cristianismo. De hecho los mazones son producto de los templarios y su idea de venerar la sabiduría con Baphomet. Existen muchas logias y muchas no son oficiales. Sin embargo es muy interesante. Debo decir que el tema del esoterismo y el misterio es muy muy interesante. A muchas personas les llama la atención por diversión, por morbo, por hobby. Otros encuentran identidad en estos temas. Encontramos valor. Quizá por lo poco interesante que puede ser nuestra vida. Llegar a tener estas perspectivas astrales nos llena de sentido. Es por eso que le damos muchas vueltas a las cosas. Y generamos nuevos pensamientos e ideas que para muchos son locas. Incluso jugueteamos con las conspiraciones. Por eso existen teorías como el terraplanismo. Los antivacunas. La idea de los reptilianos. La idea de que somos gobernados por los mazones. O iluminatis. O otras personas le dirían Club Bilderberg. Pero incluso la idea de la existencia del mismo dios es misteriosa y astral para muchos. Y hay teorías que tratan de confirmar esta deidad. Como las vías de Tomás de Aquino. El ajuste fino. La puesta de Pascal. También tenemos mitos interesantes como las brujas extraterrestres. El espíritu fantasma. Y llenamos de sentido extraño a cosas que pueden tener una explicación sencilla. Como las teorías de las montañas apalaches. Que se les da mucho sentido misterioso. Las pinturas rupestres. El triángulo de las bermudas. Teorías esotéricas mitológicas de Egipto. De los Olmecas. O incluso cosas más amplias. Como casos sobrenaturales o misteriosos. Como lo de Jacobo Greenberg. Y la teoría sinérgica de la latiz. Guillermo de Ockham. Estaría decepcionado de cómo le damos vuelta a nuestras explicaciones. Es placentero investigar y saber todo esto. Pero yo siempre digo que hay muchos campos de conocimiento que debemos explorar. Quedarnos solo en uno es peligroso. Así como tenemos contacto con temas espirituales, teológicos e incluso filosóficos. También debemos informarnos mucho en las ciencias. Tanto exactas como sociales. Incluso otro medio del saber es el arte. Trabajar en todas estas esferas nos ayudará a tener un pensamiento más ecléctico, más crítico y estable. Para no irnos en el tobogán de ninguno de estos campos y pecar de extremos. Ha sido un placer este video y espero hayan aprendido mucho.